Básicamente el trabajo que hacemos desde la Vino en Emoción y desde Enric Corbera Institute siempre es este. Frente a cualquier situación de conflicto, de dificultad o de bloqueo, qué es lo que puedo aprender yo de esta situación y cómo puedo crecer frente a esa adversidad o esa dificultad. Y por supuesto, la mayoría de conflictos, no la mayoría sino todos los conflictos, se dan en el ámbito de las relaciones interpersonales. Y dentro del ámbito de las relaciones interpersonales, una de las más importantes, y yo diría la más importante, es la pareja. El marido, la mujer, la pareja de turno que tengamos en cuestión. ¿Por qué es tan importante? Por el eje emocional que supone nuestra vida. Y por la significancia y por el vínculo emocional que establecemos, la carga emocional que establecemos con esa persona. Es una de las fuentes de mayor sufrimiento de las personas, esto es así, ¿vale? Pero también es un aspecto de la vida muy importante. De hecho el otro día lo comentaba con un compañero de trabajo, que las parejas precisamente lo que permiten a las personas es salirse del eje emocional que supone el sistema familiar. Imaginaros si no encontráramos nunca una pareja o alguien de quien nos enamoráramos o quisiéramos compartir tiempo con él o con ella. Pues siempre nos quedaríamos en casa con nuestros papás y con nuestros hermanos y nuestras hermanas. No saldríamos nunca de ese sistema. Y precisamente cuando hacemos una proyección tan fuerte hacia otra persona, eso es lo que nos permite, de alguna manera, salir de, en parte, los engramas y los condicionantes que tengamos en ese entorno, con nuestros padres y demás y empezar una vida diferente, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de individuación la pareja es fundamental. Fijaros que es tan importante la pareja que, si nos damos cuenta durante esas fases del proceso, nosotros, digamos, nacemos en un entorno determinado en el cual tenemos que ajustarnos a unas normativas y a unas demandas, ¿vale? Que conforman, digamos, el círculo social en el que nacemos. Y a partir de ahí nosotros vamos estableciendo una personalidad muy concreta, ¿no? Y los referentes maternos y paternos juegan un aspecto clave aquí a la hora de, posteriormente, elegir la pareja que vayamos a tener. Entonces, como os digo, hay un proceso mayoritariamente inconsciente de identificación de ciertos aspectos con mamá, de identificación de ciertos aspectos con papá, de rechazo de ciertos aspectos en ambos, y todo eso va conformando, de alguna manera, mi identidad y, por lo tanto, cuál es el posicionamiento que tomo en un momento dado. Se van produciendo todas esas divisiones y esas fragmentaciones hasta que llegamos a la etapa de pubertad o de adolescencia que, ¿qué sucede biológicamente? Pues se despierta todo un movimiento hormonal y emocional que es un impulso que casi no podemos frenar, yo diría yo, porque es algo que está por encima de cualquier voluntad, ¿no? Frenar todo eso que nos lleva a vincularnos con el otro género, ¿no? Con todo aquello que, de alguna manera, proyectamos en otra persona. Entonces, ese movimiento, fijaros que el proceso arquetípico y el proceso biológico van de la mano. Es decir, cuando ha habido un momento ya en nuestra edad evolutiva que ya tenemos, digamos, una identidad muy clara y asociamos toda una serie de rasgos con nuestro ego y toda una serie de rasgos fuera de él, todos esos rasgos son proyectados en el exterior. Y nos suponen una atracción inconsciente que va acompañado de ese movimiento, como digo, hormonal y biológico. Entonces, la biología, de alguna manera, nos impulsa a recuperar, de alguna manera, todos esos aspectos para que recordemos que también son nuestros. Esa es la función básica, diría yo, desde un punto de vista arquetípico, de juntarnos con otra persona. Que es volver a adquirir todas aquellas cualidades, todos aquellos rasgos de personalidad que, por las razones que fuera, consideramos que no eran correctos, que no eran adecuados o que no tenían que estar, digamos, dentro de la máscara social que nos define y que relegamos a nuestra sombra y, por lo tanto, proyectamos en otras personas. Entonces, el proceso de juntarse, en términos sexuales, con otra persona es un proceso, en última instancia, de completarse como individuo. Y eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. Porque la misma fuerza que nos lleva a enamorarnos y a atraernos con otra persona es la misma fuerza que puede generar distancia emocional y empezar a generar conflictos con esa persona. ¿Por qué nos olvidamos de integrar esos rasgos? ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, la pregunta a la que tenemos que ir todos a parar es ¿Qué energía siento que necesito integrar y necesito desarrollar? ¿Qué aspectos de estas dos energías tengo reprimidos en mí y estoy proyectando en mi pareja? ¿Y me molestan de mi pareja? Haceros siempre esta pregunta. ¿Qué es lo que me molesta de mi pareja? Más allá de si es masculino o femenino, si tiene que ver con una categoría o con otra ¿Qué es lo que me molesta de mi pareja? ¿Y cómo debo de integrar esa cualidad en mí? Y empezar a ejercerla conscientemente. Porque no significa que tú no tengas esa característica. Porque muchas veces ejercemos esa característica pero sin que nos demos cuenta. Entonces, ese es el proceso. ¿Vale? Y desde ahí, como yo, lo importante que es que las dos estén en armonía en nuestro interior. Que yo, de alguna manera, fijaros, como mujer, ¿vale? Por ejemplo, yo tenga esa capacidad de establecer un contacto emocional sincero y genuino. Que yo sepa confiar en las otras personas. Que no esté siempre defendiéndome. Porque me han hecho daño, porque han dañado mi autoestima. O porque he vivido un sinfín de traumas en mi pasado. O sea, que de alguna manera yo vuelva a abrir las puertas de mi ser interior y tenga esa confianza con la vida. O sea, en última instancia eso es femenino también, ¿no? Entonces, que tenga esa capacidad. Que tenga la capacidad de dejarme sostener por otras personas. Dejarme ayudar. Que esto también es muy importante. Dejar que las otras personas me echen una mano. Que puedan decidir por mí. Que no todo tenga que pasar por mí. ¿Sí? O sea, toda esa capacidad femenina tiene que estar integrada en el hombre y en la mujer. Y cuando hacemos eso, por ejemplo, cuando integramos lo femenino, dejamos de sentirnos solos o solas en este mundo. Dejamos que la gente nos acompañe verdaderamente. Porque hay mucha gente que está a nuestro lado, pero realmente no nos acompaña y no conecta con nosotros. Hay muchas parejas que están 10, 20, 30 años juntos, pero es que ni tan siquiera se conocen. ¿Me explico? Entonces, esto depende de nosotros y de nuestra disposición a abrir nuestro corazón y entrar en contacto con las otras personas. Hay una película de Disney que es magnífica, que es la de Maléfica, que seguramente la habéis visto. Maléfica es una hada que vive en contacto con la naturaleza, con todo el proceso instintivo y conectado con la tierra. Conectado con lo femenino. Que a su adolescencia, cuando viene todo ese impulso sexual y cuando se despiertan todas esas hormonas que nos hacen vincularnos con todo lo que hemos rechazado y, digamos, proyectado en el otro sexo, en su adolescencia, se encuentra con el príncipe del castillo en el medio del bosque, se enamoran, pasan tantas horas juntas y en un momento dado donde ella se queda dormida sobre su regazo, el príncipe se aprovecha de ella y le corta las alas. Fijaros, se produce un trauma. ¿Sí? Cuando Maléfica se despierta, pues eso, siente que le han robado el corazón, se siente abusada, se siente traicionada y se genera un trauma muy importante que determina todo su desarrollo arquetípico posterior. ¿Y qué hace? Empieza a salir la bruja en ella, construye un muro de espinas que rodea su castillo y su torre y allí no hay nadie que entre. ¿Sí? Entonces, posteriormente, ¿qué sucede en la trama? Esto, fijaros, aunque suene a cuento, los cuentos vienen a representar muchos de los procesos que suceden en nuestra vida. Por eso nos gusta escuchar las historias, los cuentacuentos y este tipo de películas. ¿Qué sucede posteriormente? Que el príncipe, que ya es el rey, ha tenido una hija. Maléfica no es invitada a la celebración. Esa hija se va haciendo mayor y cuando llega a la edad en la que más o menos le pasó a Maléfica ese evento, un día se cruza la princesa con Maléfica por el bosque. Y claro, Maléfica empieza a entrar en una lucha interna, ¿no? Que es, bueno, el posicionamiento que ella ha tomado de encerrarse y de no confiar en nadie más, pero todo lo enternecedor que envuelve el vínculo que está estableciendo con esa niña. Que no deja de ser ella misma en esa edad, ¿no? No deja de haber esa proyección interna. Entonces, para salvar a esa niña, la hechiza, o sea, hace un conjuro y la niña se queda dormida a partir de los 18 años, ¿no? Y solamente la despertará con el verdadero beso de amor, ¿no? Entonces, ¿qué hace Maléfica con ese hechizo? Evitar que esa mujer pase por, de nuevo, esa herida. Y esa mujer no deja de ser ella misma, ¿sí? Entonces, el beso de amor al final no deja de ser el que Maléfica le da a esa princesa. Que es el perdón que una mujer tiene que ejercer con ella misma. Ese es el único perdón que importa. Porque Maléfica se da cuenta, en un momento, que con ese conjuro y dejándola dormida, se está encadenando ella misma a vivir siempre en su torre aislada del mundo. Y os prometo que he visto cantidad de mujeres que se han aislado de la vida, que han decidido no juntarse con nadie, que han decidido aislarse, y que, en el fondo, es una situación que sufren. Que sufren muchísimo. Y hay cantidad de hombres que también están en el mismo proceso. Que, desde la lucha constante por ser siempre superiores, estar en una posición más elevada, estar siempre en la competitividad, buscando siempre enaltecer sus cualidades, y tapar a los demás, y destacar de alguna manera, también son personas que están muy solas. Y que, en el fondo, les da mucho miedo abrir su corazón. Entonces, ese aislamiento, por eso, lo importante de lo arquetípicamente femenino, es lo que nos permite, de nuevo, entrar en contacto con la vida, entrar en contacto con las demás personas, y empezar a llenarnos por dentro, de nuevo. Y por los demás, por el otro lado, perdón, hay la cantidad de personas que están excesivamente influenciadas por sus entornos. Tienen un ego muy diluido. Son personas que ni tan siquiera pueden tomar sus propias decisiones, decidir hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer, qué proyectos quieren emprender, porque están muy condicionados por lo que los demás necesitan. Y las personas que se encuentran en estas tesituras, lo que necesitan precisamente es fomentar su energía masculina para poder diferenciarse y generar una identidad diferente. Única y singular. Separado de todo lo demás. La separación es muy importante para encontrarnos. ¿Sí? Y así funciona la vida. Empezamos en un punto, generamos una identidad diferenciada con una persona muy concreta, pero luego tenemos que volver a recuperar todos aquellos aspectos que hemos rechazado de nosotros mismos para volver a un estado completo. Es viaje de ida y de vuelta. Es el viaje del héroe, de Joseph Campbell. Salimos de nuestro mundo ordinario, de todo aquello que conocemos, empezamos a construir una identidad diferente, volvemos a recuperar aspectos ocultos en nosotros y todo eso es lo que permite llenar nuestra vida y la de los demás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.